Hola, en esta presentación, trabajaremos algunos problemas cortos que tendrán cálculos y estos podrían ser problemas que podrían presentarse en el formato de preguntas de opción múltiple o de respuesta corta. Primera pregunta, la empresa utiliza 1340 de su efectivo para comprar suministros, el efecto en la ecuación contable sería, estas preguntas pueden ser un poco engañosas, y podemos tratar de hacer esto que estamos tentados a hacer esto en nuestra cabeza y no escribir la ecuación contable, recomendamos encarecidamente escribir la ecuación contable, para que no se mezcle el tipo de estas preguntas fáciles. Así que voy a decir que los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Y vamos a decir que la compañía usa mil de efectivo para comprar suministros. Entonces, ¿qué va a hacer eso para que el efectivo vaya a uno, va a disminuir el efectivo, el efectivo es un activo, así que vamos a decir que el efectivo va a bajar en 1340. Pero también sabemos que estamos comprando suministros y suministros no es un gasto, sino un activo porque aún no lo hemos consumido para generar ingresos, que es el principio de reconocimiento o coincidencia de gastos. Así que el activo también está subiendo. Y observe entonces que, por supuesto, no hay ningún efecto en los activos, pasivos o patrimonio total. Así que esa es una de las preguntas difíciles que tenemos aquí en que en términos de la ecuación contable, cuando compramos un activo por efectivo, no habrá ningún efecto en la ecuación contable. Lo que significa que ni los activos ni los pasivos ni el patrimonio suben o bajan de esta transacción en total, aunque el efectivo está bajando, y el otro activo por cobrar está subiendo. Siguiente pregunta, la compañía pagó 32 mil de sus cuentas por pagar en efectivo. ¿Cuál sería el efecto de esta transacción en la ecuación contable? Una vez más, escribiría la ecuación contable, voy a escribirla aquí esta vez, activos iguales pasivos más patrimonio. Y luego vamos a decir que lo primero que sucedió que la compañía pagó 32 mil de sus cuentas por pagar en efectivo, primero preguntaría si el efectivo está afectado, lo voy a escribir de esta manera. Esta vez, voy a decir que el efectivo se ve afectado. Y está bajando porque la palabra clave se paga. Así que creemos que el efectivo va a bajar en 32.000. Y la otra cosa que va a suceder entonces, son las cuentas por pagar. Y esa va a ser una cuenta de pasivo aquí. Entonces, las cuentas por pagar, sabemos que las cuentas por pagar deben estar bajando porque este efectivo está bajando. Por lo tanto, estos dos deben estar bajando este pasivo si cuentas por pagar. También sabemos lo que está bajando porque es un pasivo, representa lo que se le debe a alguien, y debemos menos dinero después de haberlo pagado y, por lo tanto, lo que se debe debe disminuir. Por lo tanto, eso significaría que los activos bajarían, los pasivos bajarían y el capital seguiría siendo el mismo. Siguiente pregunta, construir un cliente para 30 mil de trabajo de consultoría completado, el activo de cuentas por cobrar aumentó en 30 mil. Y entonces, en este, en realidad se nos da la mitad de la transacción. Entonces, si esto fuera como una pregunta de opción múltiple, probablemente buscarían la otra mitad de la transacción, aún escribiría la ecuación contable, escribiría a ambos lados de lo que está sucediendo aquí, activos iguales pasivos más patrimonio. Así que vamos a decir, construir un cliente para 30 mil de trabajo de consultoría completado. Así que el trabajo se completó, eso significa que hemos ganado los ingresos, pero podríamos querer pensar en lo que hemos recibido primero, y eso es cuentas por cobrar, que es un activo y va a aumentar la cantidad que la gente nos debe está aumentando, y luego el otro lado son los ingresos. Ahora, al considerar la ecuación contable, recuerde que todo el estado de resultados, incluidos los ingresos y gastos, es parte del patrimonio, y sabemos que la equidad debe estar subiendo, porque los activos subieron y están del otro lado del signo igualitario. Por lo tanto, la equidad debe subir a 30 mil. También sabemos que está subiendo porque queremos verificarlo porque el capital es algo así como lo que se le debe al propietario o al valor neto del negocio. Y si hicimos una venta a cuenta o el patrimonio de los activos está subiendo, entonces si los ingresos están aumentando, cada vez que los ingresos aumentan, cada vez que aumentan los ingresos netos, entonces aumentará el valor total de la empresa, aumentará la sección de capital dentro de la empresa. También tenga en cuenta, por supuesto, que los ingresos netos aumentarían los ingresos netos calculados como ingresos menos gastos. Siguiente pregunta. El balance de una empresa muestra efectivo 28 mil cuentas por cobrar 34 mil, equipo 58 mil y patrimonio 76 mil. ¿Cuál es la cantidad de pasivos? Una vez más, anotaremos la ecuación contable de activos iguales pasivos más patrimonio, luego vamos a enumerar estas cuentas, tenemos efectivo, que es, por supuesto, un activo de 28 mil. Tenemos cuentas por cobrar de 34 mil. Es un activo y el equipo al que se refería el equipo, puede que no se escriba exactamente correctamente, pero eso está bien 58 mil. Y luego sabemos que la equidad va a estar aquí en 76 mil. Entonces, vamos a sumar estos, vamos a tener activos totales, que equivaldrán a la suma de los 28 mil más los 34 mil, más los 58 mil, lo que equivale a 120 mil, el capital de este lado 76 mil. Así que 120.000 van a equivaler a pasivos, más los 76.000. Entonces, si luego estamos buscando los pasivos, vamos a restar los 76 mil de cada lado, desplácese hacia abajo un poco, ya no podemos ver la pregunta, pero deberíamos estar bien. Vamos a restar 76 de cada lado. Y mientras hacemos eso, vamos a decir que 120 mil menos 76 mil 44 mil, voy a seguir adelante y subrayar que es igual a los pasivos más el patrimonio. Hagámoslo de esta manera es igual a los pasivos, más el patrimonio, que es, por supuesto, 76 mil, menos 76 mil, o cero. Y por lo tanto, si simplemente le damos la vuelta a esto, vamos a decir que los pasivos son iguales a los 44 mil. Siguiente pregunta, la compañía tiene activos de 610 mil, pasivos de 255 mil y patrimonio de 355 mil. Compra equipo de oficina a crédito por 80 mil, ¿cuál sería el efecto de esta transacción en la ecuación contable? Comenzaremos una vez más, anotando la ecuación contable activos iguales pasivos más patrimonio, luego tendremos activos a partir de 610 mil. Obtuvimos pasivos en 250, 50, 00 y capital en 350, 50, 00. Y, por supuesto, los pasivos y el patrimonio suman 610 mil. Y por lo tanto, estamos empezando en equilibrio, compra equipos de oficina a crédito por 80 mil. No pagaría en efectivo, ya que debería ser un signo igual. No pagamos en efectivo, y por lo tanto compramos algo a cuenta, luego pensaría en lo que recibimos en esta transacción, obtuvimos equipo de oficina, así que voy a decir equipo de oficina, lo que significaba eso iba a ser un activo. Así que va a aumentar en 80 mil, la sección de activos, vamos a decir 80 mil, el otro lado de la transacción, porque sabemos que los activos tienen que ser iguales a pasivos más patrimonio, lo compramos a cuenta. Así que eso significa que vamos a comprarlo a crédito, será un aumento de la responsabilidad, sabemos que la responsabilidad va a aumentar por un par de razones diferentes. Uno, porque este lado aumentó este lado y luego debe aumentar para mantenerse en equilibrio, y la equidad seguirá siendo la misma. Y también sabemos que los pasivos están aumentando porque debemos más dinero debido al hecho de que compramos algo a cuenta. Ahora debo poner esto, voy a ser consistente aquí, vamos a decir que el segundo debería ser 80 mil. Y eso son cuentas por pagar, lo que va a ser un pasivo. Entonces, si sumamos estos, vamos a decir que los totales serán 610 más el anuncio que es 690 para los activos, que será igual a la suma de los 255 más el anuncio, eso será el 335 más el capital y lo reduciremos a 335. Si sumamos el 335 y el 355 obtenemos 690 allí para los activos iguales a los pasivos más el patrimonio. Y entonces diríamos que los activos están en 690 mil pasivos están en 330, 500 y el patrimonio está en 350, 500. Tenga en cuenta que podrían preguntar cualquier cosa en términos de una pregunta de opción múltiple, podrían decir que sucedió en términos del aumento de cuentas particulares y enumerarlo, lo que significa que los activos aumentaron en 80. Los pasivos aumentan por AD o pueden solicitar los saldos después de que se realice esta transacción, que es probablemente lo que sucedería en formato de una pregunta de opción múltiple que dirían, ¿qué son los activos al final? Y pasivos y patrimonio neto después de que se haya registrado esta transacción.